Good morning, niños del Liceo Colombandino. Bienvenidos a la clase de matemática del día de hoy. Bueno, mis amores, venimos de tomar unas vacaciones cortas, pero muy provechosas. Espero que todos hayan disfrutado, hayan dormido tarde, hayan ido a comer un helado, hayan visto una peli con los papitos. ¿Quién se divirtió esta semanita de vacaciones? Yo, listo, espero que hubieran estado muy, pero muy, muy contentos con sus familias y, por supuesto, cuidándose muchísimo. Bueno, mis amores, entonces vamos a empezar el día como tiene que ser, con la bendición de Papito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Posición de angelitos. Amado Jesús, en esta mañana te queremos dar gracias, Señor. Por regalarnos un día más de vida, por permitirnos compartir con nuestros compañeritos. Te pido, Señor, por todas las personas que están enfermas, amado Jesús, del COVID, de cáncer, que están sufriendo en estos momentos alguna dolencia, para que tú, amado Jesús, coloques tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Repite after me. Estas bendiciones te las pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, espero que hayan descansado de verdad muchísimo. Ya es muy poco lo que nos falta para terminar este año. Ustedes han sido unos niños super juiciosos. Entonces, vamos a continuar y espero que pongan mucha, mucha atención, porque vamos a ver un tema nuevo, que es los números. Nosotros ya vimos la familia, bueno, vimos del 1 al 9. Después continuamos con la familia del 10. Y acuérdense que cuando empezamos por familia, cada uno de los números de la familia del 10, por ejemplo, lleva siempre adelante el 1. Después continuamos con la familia del 20, que va con el número 2, adelante siempre. Y ahorita vamos a continuar con la familia del 3, que él es el que va siempre a apuntear. Siempre va a estar adelante la familia del 3. Entonces, vamos a poner, pero, mucha, mucha atención, mis amores. Listo, entonces, vamos con la familia del número 3. Vamos a ver esta familia, quién la conforma, cuántos números. Listo, bueno. Vamos a darle, familia del 30. Vamos a recordarlos así rapidito. Van a mirar y me van a decir, ¿qué tienen en común todos esos? A ver, a ver, a ver, a ver, mírennos bien, mírennos bien. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Quién va adelante? El 3, el número 3 es el que va apunteando. En cada uno de los círculos está el 3 con cada uno de sus hijitos. Siempre. ¿Cómo vamos a decir? 30. 30. La familia del 30. Así como hay familia Briseño, como hay familia Embrech, Africano, Alejandro, Amésquita, Coronado, perdón, Alejandro, no, Figueroa. Entonces, siempre esta familia se va a llamar 30. 30. Y vamos a empezar con cada uno de los números. El 3 y el 1, 31. El 3 y el 2, 32. También hay unos gemelos en esta familia que lo conforman el 3 y el 3. ¿Ya lo ubicaron? Después continúa el 3 y el 4 que se llama 34. Después, el 3 y el 5, 35. Después, 3 y 6, 36. Enseguida, 3 y 7, 37. 3 y 8, 39. Y 3, 3 y 8, 38, perdón. Y 3 y 9, 39. Tiene nueve hijitos esta familia. Bueno, número 30. ¿Quién lo conforma? El 3 y el 0. Hola, número 30. Hola, hola. Vamos a ver quién sigue después del 30. 31, 3 y 1. Recuerden que siempre vamos a decir 30, 30. 30 y 2. ¿Quién lo conforma? El 3 y el 2. Después sigue el 33. ¿Quién lo conforma? El 3 y el 3. El número de los gemelos. 30 y 3. Mírenos bien. ¿Quién va apunteando? Siempre el 3. A continuación, sigue el 34. Nos salió bailarín este 4. Mírenlo bien. 30 y 4. ¡Qué bien baila el señor 4! Después sigue. ¿Quién salió ahí el 35? De color yellow. El 35. Lo saludamos al señor 35. Después el 36. El 3 y el 6. ¿Cierto? 36. Después el número 37. ¿Quién lo conforma? El 3 y el 7. Con una hermosa jirafa. Recordemos algo de las jirafas. A ver, ¿quién me dice algo de las jirafas? ¿Por qué el pescuezo tan largo? Ese cuello tan largo. Pescuezo no. El cuello tan largo de esa jirafa. Porque las jirafas les gusta comer mucho las hojas verdes de los árboles más altos. Las que están más frondosas, que ningún animal la ha pisoteado. Entonces ellas tienen que estirar mucho ese cuello. Y por eso su cuello es tan largo. ¿Cierto? Y ese cuello también les sirve para pelear. ¿Quién lo creyera? Entonces, 3 y 7. Número 37. ¡Oh! Y otro bailarín. En esta familia hay muchos bailarines. El 38. ¿Quién lo conforma? El 3 y el 8. Lo van a mirar muy bien. Muy bailarín el número 38. Y por último, el 3 y el 9. Número 39. Como ustedes se dieron cuenta, mis amores, la familia del 30 es muy facilita. ¿Cierto? El 3 siempre va adelante. Como el papito o la mamita, cogiendo a sus hijitos de la mano, guiándolos para todos lados. ¿Cierto? Bueno, mis amores, muchísimas gracias por su atención prestada. Y en un ratito nos vamos a ver. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar rapidito la familia del 30 en un momentico. Bye, bye.